El término terapias alternativas ha sido sacado del diccionario por una cuestión que ha traído muchos problemas y graves porque los que hacemos medicina alopática, convencional u occidental que ese es el término correcto de lo que nos enseñan en la Facultad de Medicina usamos tratamientos que no pueden ser reemplazados es decir, no hay alternancia, no es esto o lo otro y en muchos casos y en patologías graves como puede ser un cáncer el haber dejado un tratamiento como puede ser una quimioterapia, una hormonoterapia una inmunoterapia, porque algún terapeuta le dijo que tenía una terapia alternativa eso causó severos daños y eso fue lo que llevó también a que ciertos grupos de poder utilizar esto para denostar las terapias que deberían llamarse complementarias o como hoy en el mundo se las denomina terapias integrativas que llevan hacia la medicina integrativa pero sobre todo a lo que hoy ya se conoce como salud integrativa que incluye a la medicina convencional, medicina alopática o medicina occidental pero le suma todo el universo de otras terapias que tienen su fundamento tienen sus bases y que son bases sólidas no en vano son terapias verdaderamente tradicionales porque se han ido transmitiendo milenariamente de tradición en tradición y nadie puede dudar que la medicina tradicional china sirve nadie puede dudar que la acupuntura que ha sido reconocida por la Unión Mundial de la Salud sirve nadie puede dudar de la medicina tradicional india de la Ayurveda que sirve y todo esto lo interesante es que con el tiempo muchos científicos verdaderamente científicos muchos de ellos galaronados con premios Nobeles lo han demostrado y un poco la charla intenta mostrarles cómo a través del tiempo muchos investigadores físicos y sobre todo a partir de que en el universo se conociera cuando digo universo digo para todo el mundo se conociera todas las teorías que forman ese cuerpo de conocimiento que es la teoría cuántica comenzaron a reemplazar de a poquito no totalmente a la mecánica o a la física newtoniana ese fue el hito tan hito fue que hoy hablamos de cuando decimos damos un salto cuántico nos referimos justamente a un giro copernicano son hechos de la historia que han marcado un antes y un después claro el cambio el cambio de mentalidad y el cambio de ciertos intereses tan arraigados y tan poderosos lleva un tiempo pero cada vez más y esto está estudiado la gente busca estas terapias porque les sirven les sirven lo que es bueno es no apartarnos de la medicina convencional no apartarnos de la medicina alopática porque sigue siendo buena sigue siendo efectiva y debe ser hecha por médicos obviamente pero hay detrás de estas terapias complementarias que usted menciona un fundamento científico y un origen digamos que puede justificar por qué aún continúan existiendo y sobre todo mucha gente volcándose a ellas no necesariamente en casos de necesidad porque uno los busca cuando tal vez ya la medicina tradicional no tiene muchas respuestas aunque otros lo toman como ya un método de vida sí, es cierto muchas personas lo buscan cuando no han encontrado respuestas con las terapias alopáticas con la terapia que la medicina convencional nos ofrece otros lo buscan porque se han convencido de que les hace bien y cada tanto lo hacen ya no como terapia a lo mejor personalizada sino como terapias grupales como puede ser terapias de sonido terapias de sanación que los hace sentir bien porque una cosa es curarse y otra cosa es sanarse son dos cosas diferentes curarse es simplemente resolver un síntoma y un signo de este cuerpo denso este cuerpo físico es el que tenemos sanarse es algo mucho más profundo que implica poner en contacto nuestros cuerpos sutiles con nuestra alma y esto no es una cosa que es algo que no se pueda demostrar esto está demostrado con bases científicas y lo interesante es que uno puede demostrar quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo experimentó, dónde lo publicó y de eso se trata la charla para que todo el mundo lo pueda buscar y que sepa que aquí no hay nada raro y que la ciencia la llamada ciencia que viene desde René Descartes hasta nosotros se puede y debe darse la mano con la espiritualidad con el misticismo con el esoterismo con el ocultismo con todo lo tradicional que es algo maravilloso Sí, más que la medicina occidental lo que está en crisis son los sistemas de salud que es mucho más que la medicina los sistemas de salud pero no solamente de la Argentina de todo el mundo están en crisis y están en crisis porque miren hay un autor austríaco ya fallecido que se llamó Iván Illich Iván Illich en el año 75 publicó un libro que llamaba Némesis Médica él ya vaticinaba lo que iba a pasar si seguíamos en este camino y es lo que pasó los altos costos en la medicina los altos costos en los tratamientos la despersonalización la mercantilización de la medicina ha llevado al destrato de las personas ha llevado a que cada vez sea más costoso y se le pueda dar menos respuesta y sobre todo en países como el nuestro y en muchos países que no tienen los recursos para poder afrontar todo lo que desde otro lugar y con otros intereses nos están exigiendo por eso digo no es solamente la medicina la que entró en crisis es los sistemas de salud y eso sí que es grave siempre vi al ser humano a la persona que sufre nosotros en medicina le llamamos paciente en realidad desde estas terapias le llamamos asiente porque no es una persona pasiva sino que tiene que ser una persona que hace cosas por eso asiente con H y con C y desde el año 2015 conocí a lo que se llama sintergética que es un tipo de terapia que trata de sumar lo mejor de las distintas terapias complementarias me gustó me pareció válido me interesó me puse a estudiar como decíamos nosotros me resonó y hubo algo que es lo que se siente que no es ni un pensamiento ni una emoción un sentimiento que pasa por el cerebro más importante que tenemos los seres humanos que es el corazón nuestro quinto cerebro más importante es nuestro corazón cuando el corazón dice algo hay que hacerle caso y yo le hice caso y me formé en manos para sanar primero en sintergética después y hoy lo que trato es sin haberme apartado de la medicina alopática la cual me encanta y la sigo estudiando todos los días y la ejerzo en mi consultorio le he sumado he complementado a esa medicina este tipo de otras terapias que me sirven mucho para pacientes que o asientes que no han logrado resolver su problema desde la medicina convencional occidental o alopática es decir la disfunción sexual masculina tiene hoy es dentro de la medicina convencional es una subespecialidad que la suelen hacer los urológos pero obviamente debe ser trabajada desde un equipo multi e interdisciplinario no es solamente multi sino que si no hay una interdisciplina no sirve pero obviamente y vuelvo a lo que decía antes si nosotros consideramos que no somos solamente un cuerpo denso un cuerpo físico y que nos damos cuenta que por encima de esto y que nos gobiernan las emociones los pensamientos y los sentimientos es muy probable que cuando uno escucha no interroga sino que escucha a ese ser humano que tiene una disfunción sexual es muy probable que nos encontremos que en su historia siempre aparece un evento que lo ha llevado al problema que tiene esto es lo interesante de las medicinas complementarias de las medicinas que vienen a integrarse a la medicina occidental es ver al ser humano no como una sumatoria de átomos que forman moléculas que forman órganos y estos órganos forman aparatos y sistemas sino de pensar al ser humano como un conjunto de cuerpos y en esos cuerpos hay un cuerpo que se llama astral o emocional que es el que donde habitualmente radican los mayores problemas pero esto implica mirar el proceso de salud de enfermedad de otra manera que no es el que nos enseñan en la facultad lamentablemente de medicina sea de cualquiera de las universidades de gestión pública o privada es ver al ser humano desde otro lugar y cuando digo desde otro lugar es no solamente ver el síntoma y el signo y pedirle un estudio pedirle un Doppler de vasos penianos o pedirle un estudio no significa hablar con el paciente escucharlo como decía el doctor Francisco Maglio transformar el interrogatorio en un escuchatorio no hacer una historia clínica sino una historia de vida porque seguramente en esa historia de vida de esa persona está cuando sabemos encontrarlo está la razón por la cual esa persona tiene ese problema no sé si me alcanzo a explicar lo que quiero decir es decir esto no invalida obviamente que uno tiene primero que descartar todo lo orgánico es decir si no es un diabético si no tiene una patología arterial si no tiene una disfunción el psicólogo obviamente o el profesional de la salud mental tratará de indagar pero eso debe estar es necesario que esté pero lo que estoy diciendo es que a veces eso no alcanza y cuando eso no alcanza tenemos que tener la mente abierta para permitirnos pensar que otra persona puede pensar de otra manera y encontrar la solución a algo que la medicina convencional no le da respuesta si el paciente lo encuentra desde lo convencional bienvenido sea pero cuando no lo logra ahí entran en juego estas terapias yo no tengo ni poderes ni tengo magia nada lo que yo hago es tiene todo un fundamento científico lo quiero decir porque a veces la gente piensa que va a venir a escuchar a alguien que tiene poderes y que es mágico no, no si viene pensando en eso mejor no venga va a venir a escuchar a un ser humano que es médico y que va a hablar de lo que científicamente avala lo que además de la medicina convencional yo complemento pero que si cree que va a escuchar a alguien que tiene poderes o magia que no venga una de las cosas que cuento en la charla es algo que uno ha aprendido miren frente a una frente a una situación límite como puede ser ser papá de un chiquito discapacitado con una patología severa primero yo siempre hago referencia a la doctora Elizabeth Kubler-Ross Elizabeth Kubler-Ross fue una médica psiquiatra suiza que fue que nos legó las cinco etapas por las cuales pasamos se acuerdan ustedes la negación la ira la negociación la depresión y la aceptación primero que tenemos que llegar a la aceptación pero hay otra cosa que yo cuento en la charla ante una enfermedad ante una patología o una situación límite tenemos dos caminos uno es transformarnos en víctimas y quedarnos ahí anclados en ser una víctima e intentar dar lástima y que todos nos transformemos en el pobre de mí y la otra es ser aprendices no ser víctimas sino ser aprendices y no hacer la pregunta ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó a mí ser papá de un chiquito con este problema? sino ¿para qué me tocó? nada en la vida es casual Carl Jung Carl Gustav Jung hablaba de las sincronicidades ese psiquiatra fabuloso que dicen que fue discípulo de Freud cuando en realidad se enfrentó a Freud él hablaba de sincronicidades nada en la vida nada en la vida es casual que yo tenga un hijo en esta condición yo sé que no es casual que la vida me lo me lo dio me lo regaló para que yo aprendiera un montón de cosas y lejos de ponerme en víctima trato de aprender todos los días lo que él me quiere enseñar y creo que el mensaje para los papás que pueden tener un chiquito con esta enfermedad o con otras enfermedades graves o para aquel que tenga una enfermedad grave y la esté pasando mal que se haga la pregunta no por qué que salga del lugar de víctima del dar lástima y pase a tratar de aprender qué le quiere decir la vida a lo mejor no se va a curar pero sí es importante sanarse nosotros nos vamos a morir eso es algo que estamos todos seguros de que nos vamos a morir nos vamos a morir pero podemos morirnos sanados esa es una de las cosas que yo transmito en esta charla sanarnos significa alinearnos de tal manera que nuestros cuerpos estén en una conexión con nuestro alma que desde la antigua Grecia ya se sabía que es el alma si logramos eso créanme que habremos transcurrido esta parte de la existencia que llamamos vida para aquellos que creemos en la reencarnación de una manera totalmente diferente entonces los invito a que no seamos víctimas y seamos aprendices de los que nos tocó es un un derecho y es una obligación ser felices y tenemos que aprenderlo tenemos que aprenderlo así Gracias.